El mobbing es una lacra que afecta en España a más de dos millones de trabajadores. Un problema presente en las empresas de muchos sectores de actividad y cuyos casos han aumentado un 40% con motivo de la crisis. Los trabajadores sufren, sin saberlo a veces, de un continuado y deliberado maltrato verbal o modal, que es el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo, con muy pocas posibilidades de entender a tiempo lo que les pasa y todavía hoy con muy pocas posibilidades de ser protegidos en el derecho fundamental de cualquier ser humano a ser tratado con dignidad y, por supuesto, también ser tratado con dignidad en el trabajo. Esta situación de acoso genera en las víctimas secuelas psicológicas que no solo afectan al entorno social y familiar, sino también al laboral. Las empresas que son sensibles, las empresas que tienen conciencia social, responsabilidad, que llamamos hoy social corporativa, son las que dan un paso, primero hacia adelante, y no esperan a que estos casos se produzcan, sino que se avanzan a implementar protocolos de prevención. Porque la idea central en el mobbing es la idea de la prevención. Un ámbito en el que la Universidad EU Cardenal Herrera es pionera en Valencia. Desde hace años, cuenta con un protocolo de prevención e intervención que ayuda a evitar estos casos. Hace ya unos años, de una forma coordinada y siguiendo las directrices de Fundación, pusimos en marcha un protocolo de prevención e intervención del acoso laboral. Y este protocolo, que fue un esfuerzo muy importante por dar parte de la institución, pues se fue desplegando y se fue implantando en los distintos centros. Fundación de la Universidad EU Cardenal Herrera